Congresista, ustedes no van a asistir al diálogo que ha planteado el Premier Pablo Cateriano, ¿por qué? Pedro Cateriano, Pedro Cateriano. Sí, Pedro Cateriano como Premier. El día viernes me llamó, conversé con él y le manifesté que en primer lugar él debe exponer en qué situación encuentra la situación del país. Como bien lo has dicho tú, en nuestro país en el tema de la pandemia está desbordado. Ya no es posible atender y poder resolver la problemática de la salud a la gente porque se están muriendo con falta de oxígeno, falta de camas, falta de medicinas. El tema es dramático en muchas regiones del país. Y por cierto, el gobierno no ha tenido la calificación ni tampoco la prevención necesaria para poder haber dotado esas regiones de oxígeno y todas las necesidades que deben tener los médicos. Inclusive hospitales que no tienen ni agua. Entonces nosotros, y luego la reactiva Perú que no funcionó, ni para los pequeños, ni para los empresarios, que no es el problema de la educación, que también es una situación de crisis gravísima, que tampoco dicen nada. Los cinco temas, la inseguridad y la corrupción, que otro flagelo grave que nos afecta en plena pandemia sigue la corrupción. Entonces nosotros esperamos primero la propuesta. Posible que el presidente debe anunciar cuál va a ser la propuesta de este año, para este año que le queda, y de esta manera poder evaluar y valorar las propuestas. ¿Cómo van a encarar? ¿Cómo van a enfrentar la crisis que vive el país? Porque ¿de qué sirve una reunión por una foto, por un protocolo? No sirve para nada. Y creo que no tenemos sido claros. Manifestable al premier Cateriano, el que primero es escuchar las propuestas y sobre esa base podemos evaluar la prueba de reuniones. De otra manera no tiene lógica ni sentido. De acuerdo. Entonces, ¿y cómo reaccionó el premier Cateriano ante su negativa? Porque él lo que ha tratado es de tender puentes, y lo que me imagino que al encontrar un rechazo ve como que no hay estos puentes, no ha habido un entendimiento, no lo quieren escuchar. Lo podría tomar a mal, ¿no? No, pero es que él tiene que entender, cuando alguien asume la responsabilidad de esta naturaleza como premier, y nosotros habíamos interpelado seis ministros justamente por su incapacidad incluido el primer desfenestrado, y él tiene que primero evaluar cómo encuentra la casa, cómo encuentra la situación del gabinete en su conjunto, cómo va a encarar, va a enfrentar, o sea, ¿de qué vamos a hablar si no tiene ninguna propuesta? No, yo creo que los gestos, está bien, de haber llamado, me llamó, que no lo hacían el señor Vicente Cedallo porque llamaba, enviaba a sus asesores a llamarnos, el propio presidente de la República, y lo conocemos años, tampoco llamaba, llamaba a la señora Miriam Morales, me parece el gesto bien, pero no es suficiente los gestos, qué acciones, qué van a hacer, cuál es el plan, cuál es la propuesta para este año que queda. Estoy totalmente convencida de eso, yo creo que también, si es que está llamando a todas las bancadas, deberían poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Pero también ustedes le ponían proponer y decir, esto es lo que falta, esto, la educación, las tablets, el tema de la usura, el tema de la usura es un tema que nosotros estamos tratando y que estamos haciendo hincapié porque la gente se está asfixiando por falta de oxígeno y por falta de dinero, pero los grandes intereses parece, los grandes banqueros, los grandes empresarios que no escuchan, no ven, se tapan los ojos y no escuchan los lamentos de los peruanos, es decir, ir ustedes con las propuestas y decirle, esto es lo que yo necesito, quiero, tengo la expectativa de que se toque. Bueno, yo le he planteado sobre los cinco puntos la propuesta de él, que nos envíe por escrito, que nos diga cuál es su propuesta para sobre eso, se hace conversar. Y por cierto, hoy día no solo es como vivir lo manifestas tú, por ejemplo, los banqueros, los grandes empresarios, beneficiarios, por ejemplo, visto reactiva Perú, han sido beneficiarios los banqueros, los grandes estudios, las grandes empresas, los pequeños, medianos empresarios y comerciantes, no, sino beneficiarios, las grandes técnicas. Por eso es importante ahora, por ejemplo, que tú tocas el tema de la osura. Los bancos en plena pandemia están, pues, la verdad, asfixiando a la gente, están igual que en el tema del oxígeno, o sea, no tienen cómo pagar, cómo enfrentar, porque está mucha gente paralizada por el tema de la pandemia, no trabajan meses, y los bancos a la carga de llamar, presionar para que paguen. Por el Parlamento, es ahí una propuesta que estamos trabajando, y ya está presentada en la Comisión de Economía, y estamos presionando para que esto se agende y si no te hagan que verse ya. Porque yo sigo trabajador bancario, no es que en el país te cobren casi el 100%, cuando te prestan, te cobran casi el 100% de interés. Te prestas mil soles, al año tienes que pagar casi dos mil soles. Si tú ahorras mil soles, te pagan 20 soles, 25 soles anuales. Total, absolutamente, podríamos hacer un abuso, un atropello, de lo que representan los intereses usuarios en el país. Entonces, ustedes van a hacer todo lo posible para que el próximo pleno o la próxima reunión ya esto salga, y que no esté encarpetada, porque la gente en realidad no tiene oxígeno. Por cierto, y no solo eso, lo que pasa es que, por ejemplo, el banco central de reserva ahora dice que se regula, un poco más le pide, por favor, banqueros, bajen un poquito de intereses. Oiga, ellos están para regular, para favorecer, porque no haya acá este atropello de abuso, igual que la subvención y bancos de seguros. Estas entidades no sirven, no sirven, porque no están cumpliendo su función, su papel, como los organismos reguladores. Dejan pasar todo, benefician fundamentalmente a estas empresas que abusan, que hacen de las suyas, y por eso que el Parlamento va a tener en estos momentos que aprobar esta ley de la asura, y de esa manera poder se regule mediante la ley, tanto abuso y exceso de los cobros, que hoy día todos los bancos están arremetiendo contra todos los clientes en el país. Congresista, usted acaba de hablar de un tema bastante sensible. Ayer nosotros hemos dedicado el programa al tema Arequipa, de verdad que se ha desbordado tanto como Iquitos, y no se ha aprendido nada. Todos los actores, desde la sociedad civil, hasta los médicos y los políticos, dicen que el responsable, yo sé que también tiene un grado de responsabilidad del Ejecutivo, porque hay un comando COVID, hay un ministro que debe estar monitoreando, pero también el presidente regional está encargado del sector salud. Mañana en Consejo de Ministros se va a ver el tema de que si se toma el control, ¿usted cree que deberían tomar el control de una vez, porque el presidente regional ha demostrado que no puede? Bueno, es verdad, en muchas regiones, los gobernadores regionales, lamentablemente esta descentralización en temas de salud, educación, no ha respondido, y el gobierno tiene la responsabilidad de tener que asumir, y de alguna manera en estos momentos tener que tomar de emergencia las decisiones de Estado para poder aplacar esta demanda, esta necesidad donde la gente todos los días, desesperados, como ha visto la situación de la señora, como corría atrás del presidente, es un tema dramático, terrible, doloroso, el gobierno, por cierto, también no ha planificado, no ha tomado las previsiones, ya tenemos meses, y parece que no hemos aprendido de tener que ver, anticiparnos a que este tema tome, pues lo que ha ocurrido en este estado de emergencia que está viviendo Arequipa, y se ha dejado, ahora hay que ir, ya de todo el equipo, todos a tener que encarar, enfrentar en condiciones totalmente adversas, porque ya no hay camas, no hay oxígeno, no hay suficientes médicos, los hospitales no tienen la infraestructura necesaria, es gravísimo y terrible, entonces por eso es que también no hay una política de Estado, de gobierno. Pero está de acuerdo, entonces está de acuerdo porque falta, está de acuerdo porque ahí ha faltado gestión, ha faltado de todo, entonces está de acuerdo. Y una última consulta, ayer se hizo en realidad un pedido que particularmente a mí me pareció contraproducente y quedó en nada felizmente, pedir el avión presidencial para ir a Arequipa a hacer un pleno descentralizado, esto es de locos, congresista, usted qué piensa, cómo van a ir a un lugar donde ese avión está sirviendo pues para trasladar insumos médicos, para traer y llevar personal, para tratar la emergencia y resulta que quieren que lleve a congresistas. Bueno, la verdad que la mesa directiva tomó su iniciativa de hacerlo, nosotros no lo compartimos, pero bueno, menos más que ya el tema ha sido superado y ha tenido que suprimirse la posibilidad de que de repente no se hace ya el pleno descentralizado, ellos se evaluarán porque es una decisión aprobada por la mesa y por cierto, yo creo que hay una situación tan grave que está ocurriendo en la región y por cierto, que creo que debe priorizar la atención a las familias, a las personas que en este momento están viviendo un momento terrible por el tema de la pandemia. Y por eso, nosotros exigimos y pedimos que el gobierno actúe y no nos estén dando cifras porque lo cierto también es que en nuestro país no tenemos que sincerar y decir la verdad, hoy día no sabemos cuántas personas han fallecido justamente por la falta de capacidad de respuesta del Estado y eso es doloroso y cabroso en el país. Así es. Entonces, en resumen, para cerrar esta comunicación, UPP lo que va a esperar es escuchar cuáles son las propuestas, pero en una respuesta chiquitita de 10 segundos, cómo está el ambiente en el Congreso. Y hemos escuchado a bancadas que han adelantado que no es el momento de negarle la confianza a nadie por la emergencia. ¿Usted cree que el voto de confianza, aprobar el voto de confianza ya es casi un hecho? No, no, no. Bueno, yo no creo. La verdad, el presidente seguramente fijará la fecha, el día en la que va a ir al Parlamento o tiene que anunciar al país el mensaje y a ver cómo va a encarar por lo menos los cinco temas que le hemos planteado y así de esa manera ya luego las bancadas evaluarán si le da el voto confianza o no. Igual nosotros valoraremos objetivamente cuál es la propuesta porque el gobierno tiene que dar muestras claras de cómo va a afrontar lo que hoy vive el país. Si no hay buenas propuestas no hay aprobación de voto de confianza para el gabinete cateriano. De nuestra parte, sí, ese es un tema que lo tenemos claro y por cierto además está pendiente también la interpelación a la ley de economía que no ha funcionado que solo para los pequeños grupos de poder de siempre y luego también el ministro de Educación que ha dado licencias a una universidad justamente ligada a uno de los bancos inclusive donde no hay ni siquiera infraestructura no hay un local. Muy bien. Muy bien.